Un gobierno autónomo descentralizado atiende a una población de 350.000 habitantes a la fecha. Durante el último año, implementó la Ventanilla Única de Atención al Público. En las ventanillas trabajan tres personas. La unidad está conformada por un jefe y un asistente. Hace 10 años, la población era de 50.000 habitantes. La política de la autoridad municipal es atención de calidad al ciudadano y máximo dos minutos de espera. La población es aproximadamente 50% mestiza y 50% indígena quichohablante. Ningún empleado de la Ventanilla habla quichua. Durante los últimos meses, se observaron largas colas en la Ventanilla Única, con tiempos de espera de hasta una hora. En la unidad, el índice de rotación es del 50% anual. Una de las funcionarias está embarazada y se espera en dos meses que se acoja al permiso por maternidad. El asistente tiene 69 años de edad.